Ok, hace algunos años hice un video para mostrarles a ustedes la diferencia entre las palabras C-A-N y esa misma palabra negada, C-A-N, apóstrofe, creo que se llama apóstrofe, y T. No la estoy pronunciando deliberadamente porque ya les voy a mostrar cómo se pronuncia. Si uno va al diccionario de Cambridge, que es de donde a mí me gusta obtener los símbolos I-P-A porque son los más acertados, hay un pequeño error con los símbolos I-P-A para la palabra can't. Ellos dicen que es can't con la A de gato, pero ellos nunca dicen I can't en Estados Unidos de América. Ellos nunca dicen I can't go. Ellos no dicen eso. Ok, entonces, y para la palabra sin contracción, sin negación, perdón, tampoco lo dicen can't. Yeah, I can't know. Ok, si yo tengo un can't, una lata de cerveza, una lata de soda, yo digo can't. Ok, A-A-A-A, can't. Ok, pero este auxiliar o este verbo de poder no se usa, no se pronuncia así. Vamos a ver cómo se pronuncia. Entonces, como les decía, hace algún tiempo intenté hacer, explicarles esta diferencia y no fue exitosa. Ah, honestamente no fue exitosa, pero yo estoy segura que ahora sí, este video sí les va a ayudar. Ok, porque como que ya lo, lo, lo comprimí más como la explicación. Ok, entonces, muy fácil, muy fácil. No es de verdad fácil. Ok. Cuando ellos dicen que ellos no pueden y a ese no pueden le sigue un verbo, como por ejemplo, I can't go. Ok, ahí. Ellos no dicen I can't go, no. Ellos ni siquiera pronuncian la T. Yo cuántas veces no los he enloquecido diciéndoles a ustedes que pronuncien las consonantes al final de las palabras. Pero esta, ellos no pronuncian ni siquiera la T. ¿Sabes qué dicen? Dicen una K. Una E como la de nosotros, una N. Eso es todo lo que dicen. I can. I can. Y ponen el acento en can. Ellos no dicen I can. No, ellos dicen I can. I can, ok. Si a eso lo sigue un verbo. Entonces, I can't go. Recuerda, es un sonido de E. Así es, un sonido de E. I can't go. I can't sing. Yo me estoy brincando en el can, ok, porque ahí es donde tiene el acento. I can't swim. I can't think. Ok, entonces sería I can. I can't go. I can't swim. I can't think. Ok. El acento va en can. Y se pronuncia K-E-N. Porque así lo hacen. Ok. No tengo explicación. Ellos se comen la T. Pero, pero, cuando ellos después de ese can't, ok, no le, que no sería can't, ok, no le sigue un verbo. Si no, si alguien te pregunta, hey, can you, can you pick up the kids? Y tú dices, no, no, yo no puedo. No, tú dices, no, I can't. En la cabeza de ellos, ellos explotan la T. Ellos dicen, I can't. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Y cómo se pronuncia? Se pronuncia una K, una E como la de nosotros, no como lo que dice el diccionario, una N y una T, ok. Ellos dicen, can you, can you do this? No, I can't. O ni siquiera dicen, no, I can't, ok. Porque en la cabeza de ellos explotan la T, I can't, pero muchas veces ellos no explotan la T y eso es una de las cosas que nos enloquece. Ellos dicen, I can't, y posicionan la lengua detrás de los dientes superiores y en la cabeza de ellos ya dijeron la T, I can't, I can't, I can't, ya, y ahí se quedan. Entonces, ¿cómo pronunciar can't? Que no se pronuncia así. Cuando ellos conversan, ellos lo dicen con la E de nosotros. Cuando a eso nos sigue un verbo, no pronuncia la T. I can't go. I can't swim. Cuando solo contestan el can't, solo, dicen la T, aunque muchas veces no explotan la T, pero la dicen. Al menos posicionan la lengua en la parte de atrás de los dientes superiores. Ok, so, can you help? I can't. Yo ahí exploté la T. Can you do this? I can't. Ok, es I can't con la T. Y puedes explotar la T o no explotarla, pero hay que decirla. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre, así es como se pronuncia. Can't, que no se pronuncia can't. Ok, se pronuncia con una E. Can, si le sigue verbo, y can't, si no sigue verbo. Ok, entonces, ¿cómo se pronuncia? Que sí puedo. Ok, y aquí esto es, esto es lo más loco del mundo. Sí puedo, prácticamente, se pronuncia como con un schwa. Ok, es como, ya es como un schwa. Intenta decirlo con una A muy, 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 muy corta. Pero lo importante es que el acento va a ser en el sujeto. I can, que sí puedo. O sea, ¿sí ves? Y lo dicen igual cuando a ese I can lo sigue un verbo o cuando no lo sigue un verbo. Entonces, el acento va en el sujeto. I, I, I can swim. ¿Sí ves? El acento está I, 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 I can go. Está en el I, I can go, I can swim. Y yo brinco porque yo he visto que eso le ayuda a los estudiantes. Cuando yo le digo a los estudiantes que hagan, que hagan ese movimiento donde está el acento en la frase, ellos, ellos lo hacen. Entonces, cuando es C-A-N, sin negación, es con un schwa. Y el acento está en el sujeto. ¿Cómo diferenciar cuando ellos dicen que ellos sí pueden o que no pueden? Porque es que uno escucha lo mismo. Entonces, nuestro cerebro, por algún motivo, que yo no he podido decir con seguridad por qué, pero nuestro cerebro nos cree más a nosotros que si escuchamos a alguien repetir las palabras. Si tú aprendes a decir las palabras correctamente, tu cerebro empieza a diferenciarlas. Y le hace más caso a tu propia pronunciación que a la pronunciación de alguien más. Entonces, repite estas dos palabras, estas dos frases. Repítelas constantemente hasta que te vayas acostumbrando a la diferencia de pronunciación. O sea, yo finalmente, después de muchos años, ya sé, cuando ellos dicen que pueden o que no pueden, pero me tomó mucho tiempo llegar a escuchar esa diferencia. Porque ellos a veces dicen, I can. No, yo voy así completo. Ellos muchas veces dicen, I can go. Y yo, ¿pueden o no pueden? O dicen, I can go. Y yo soy bueno. ¿Cuál de las dos es? Entonces, repite esto. Di que no puedes. Y dilo con una E. I can. Y hable el acento en la E. En la can. I can. I can. I can. I can go. I can go. ¿Ok? Repítelo. Y luego, haz la otra. Haz el acento en el I. Y di la palabra con un schwa, con una A pequeña. I. 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 I can go. Entonces, repítelo. I can go. 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 Entonces, para mí ya es claro. Increíblemente. Lo confieso. Para mí ya es claro. Pero es difícil. Pero de nuevo, repítelo. Y no te quita mucho tiempo. ¿Ok? Te sientas. No son dos minutos lo que tienes que hacer. No son dos minutos lo que te toma hacer esto. Siéntate. Repítelo. Párate de frente a un espejo. Y hazlo. Y vas a ver cómo le vas enseñando a tu cerebro la diferencia entre I can go. I can go. Párate de frente a tu cerebro la diferencia entre